Tremenda influencia total en Argentina No hay otro mejor que Messi en el torneo Habrán otros que Recojó algunos de los mejores jugadores y demás Pero hoy va a recoger muchos Estamos contentos con estos que son individuales Pero bueno, siempre le ha señalado que lo... Ahí está el momento señores Argentina con Messi Como su comandante Ya anda la festividad En el torneo de Copa América Salud Argentina, salud campeona